Muy contento, muy saludable, felicitar a la universidad por haber tenido esta iniciativa de que todos los candidatos podamos estar presentes, poner nuestras ideas, nuestro proyecto para la ciudad, fortalece la democracia y la enriquece, de manera que yo siempre lo he dicho, creo que es sumamente importante que los vecinos tengan la oportunidad de escucharnos a todos, de optar como corresponde en el marco de la democracia y también poder elegir de acuerdo a sus convicciones, de acuerdo a la propuesta, al candidato, al equipo. Estamos muy contentos como se viene desarrollando nuestra campaña, hace mucho tiempo, ustedes lo saben, que soy candidato y vengo recorriendo cada uno de los barrios, cada día se suman más adherentes, más vecinos y vecinas de Río Cuarto que quieren ser parte del verdadero cambio que necesita la ciudad. Un modelo de gestión agotado, una ciudad abandonada, oscura, donde nosotros venimos planteando propuestas concretas para resolver con ideas nuevas problemas viejos. Las encuestas de la mayoría están dando que se está imponiendo a usted como ganador, ¿qué opinan de esto? La mejor encuesta es la que vivo todos los días cuando salgo a caminar por los barrios, a recorrer cada uno de los sectores. Conozco cada uno de los barrios de la ciudad, he recorrido sus instituciones. Quiero esta ciudad porque quiero sus instituciones y su gente y la verdad que estamos muy contentos.